El Destino El Destino Gracias, gracias, le pido adiós por los días y las noches de prosperidad, junto a tu lado. Gracias, gracias, le pido adiós por los días y las noches de prosperidad, junto a tu lado. Los caballeros de Ucicayos, con sus bolas de plata, para ven y en fin. Gracias, le pido adiós. En las melodías está mi canción, quiero expresarte mi gran emoción. En las melodías está mi canción, quiero expresarte mi gran emoción. Porque soy el dueño atinado y feliz de tu amorcito. El único hombre que por siempre ha de gozar de tus caricias. Porque soy el dueño atinado y feliz de tu amorcito. El único hombre que por siempre ha de gozar de tus caricias. Y también te pido, mi amor, comprensión, salud y ternura para liar a nuestros hijos. Y también te pido, mi amor, comprensión. Salud y ternura para liar a nuestros hijos. Salud y ternura para liar a nuestros hijos. Salud y ternura para liar a nuestros hijos. Y también te pido, mi amor, comprensión, salud y ternura para liar a nuestros hijos. Por esta pequeña flor, mi amor, comprensión, salud y ternura para liar a nuestros hijos. Y también te pido, mi amor, comprensión, salud y ternura para liar a nuestros hijos. Y también te pido, mi amor, comprensión, salud y ternura para liar a nuestros hijos. Y también te pido, mi amor, comprensión, salud y ternura para liar a nuestros hijos. Pero este sueño es imposible. Quisiera tenerte a mi lado para sentirme feliz. Acariciarte y besarte, pero este sueño es imposible. Pretenciosa, por tu amor vengo suspirando Orgullosa, 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 por tu amor vengo suspirando Música Cuanto recuerdo en boca esta canción, cuantos momentos de mi felicidad Por eso cantamos para ti, tu niñita linda preferida Cuanto recuerdo en boca esta canción, cuantos momentos de mi felicidad Por eso cantamos para ti, tu niñita linda preferida Ahora que te veo tan solita, te siento que noto a mi lado Los besos que ayer me lo has de dar, quisiera de nuevo sentir tu amor Ahora que te veo tan solita, te siento que noto a mi lado Los besos que ayer me lo has de dar, quisiera de nuevo sentir tu amor No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un cariño para Juan Guaiza Ahora, ¡báilalo! 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 Escucha pues prenda querida este mi lindo huayno. Escucha pues prenda querida este mi lindo huayno. Que lo dedicamos a los bellos recuerdos, de esa tierra hermosa llena de añoranza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te quise tanto, te adoraba Eras la mujer de todo mi sueño Te entregué mi vida completa Pensando serás mi fiel compañera Yo te quise tanto, te adoraba Eras la mujer de todo mi sueño Te entregué mi vida completa Pensando serás mi fiel compañera ¡Suscríbete al canal! Música Tú que cara dura dices que no me amas Sin traidor, dices que te marchas Hoy mismo, haciendo calar de tu pelo Llévate en la tele Llévate en la tele los muebles Carga con todo que nada me importa Solo te suplico por mis hijos No los molestes que nada te han hecho Llévate en la tele Llévate en la tele los muebles Carga con todo que nada me importa Solo te suplico por mis hijos No los molestes que nada te han hecho Música Llévate en la tele Llévate en la tele